¡Gol! 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 Somos el alma, somos la pasión Universitario, eres nuestro campeón Con cada jugada, con cada gol El merengue vibra, somos el mejor De las gradas a la cancha vamos a rugir Con la cabra crema nada nos va a pedir Merengue querido, centenario de honor De las gradas a la cancha, con gran fervor Recuerda que lo es lo más importante que hay Digale un, somos de las gradas a la cancha ¡Suscríbete! Hola cremas, ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un hombre que ha puesto Universitario de Deportes en lo más alto este año En el año más importante de la historia del club Fabián Bustos, el entrenador argentino Que no solo ha consolidado su liderazgo Sino que también está rompiendo récords Y llevando al club por un camino exitoso Así que abróchate los cinturones Porque vamos a repasar los aciertos tácticos Y los logros de Bustos en este año del centenario Arranquemos con lo más reciente La victoria ante Comerciantes Unidos ¿Qué hizo tan especial este triunfo? Los movimientos tácticos del DT cordobés Fueron muy claves El profe Bustos decidió nuevamente alinear A segundo Porto Carrero como titular En condición de visita Dejando a Nelson Cabanillas de suplente Y el resultado Porto Carrero neutralizó al rival Su rival directo que fue Duan Palacios Y además de una muy buena labor defensiva Tuvo también acierto en estrategia Y tuvo participación en el primer gol Pero el acierto no solamente quedó en la defensa En el medio campo Bustos apostó por Jorge Murrugarra Y mantuvo a Horacio Calcaterra Y de todas maneras que le funcionó Si hay algo que todos sabemos Es que los partidos se ganan en el medio campo Y universitario controló el ritmo del juego De principio a fin Y además que decir ¿No? Del bastante cuestionado últimamente Edison Orejita Flores Que a pesar de todas las críticas Como mencionamos anteriormente Bustos confió en él Y Flores le devolvió esa confianza Con el segundo gol Este gol clave que nos dio la tranquilidad Y posteriormente el triunfo por dos goles a cero Con esta actuación Reafirma la importancia que tiene Edison Flores En el pantel y la jerarquía también Dentro de todo el equipo Además El profe Bustos no solo ha acertado En sus decisiones tácticas Sino que también está dejando una huella imborrable En la historia del club A ver vamos a repasar un poquito Todos los logros Campeón del torneo de apertura 2024 El primer título del profe Bustos Con universitario de deportes Valera y Polo en su mejor momento Bajo su mando Jugadores como Alex Valera Y Andy Polo han alcanzado de todas maneras Su pico de rendimiento En la apertura Andy Polo Y Alex Valera en el clausura Además es un líder indiscutible Tanto en el camerino Como también en toda la institución Ha dejado una racha importante universitario Que ahora domina Está en la punta de las dos tablas Con 70 puntos en el acumulado Y 30 puntos en el clausura Además No podemos olvidar la solidez defensiva Que ha logrado Bustos Ya que universitario de deportes Tiene la defensa menos batida del campeonato En ataque El equipo no depende de un solo delantero Porque hay bastantes jugadores Que participan de cierta manera En hacer los goles Del equipo más grande del Perú Además El profe Bustos ya rompió Algunos récords históricos Es el único DT Universitario de deportes En el siglo XXI En ganar dos partidos de visita Con más de tres goles de diferencia Miren ese dato Y en el Estadio Monumental Seguimos invictos Bajo su mando En el torneo local Si ganamos los partidos Que quedan en casa Que son contra ADT Y contra Cienciano Establecerá Un nuevo récord De imbatibilidad Sumado a todo esto Lo que muchos pedían Y esta deuda Que tenía universitario También con el tema De la altura El profesor Llegó a ganar en altura Ha sido una tarea Que se le había resistido Al club Y en temporadas Anteriores Ya sabíamos que era Punto de la crítica Por varios hinchas Bustos logró Con un planteamiento Sólido e inteligente Ganarle por dos goles Dos goles a cero Comerciantes Y con eso Acabar con esta Mala racha Que tenía universitario En ganar de altura Y se recuerda ¿No? Cómo es que llega a Bustos Que muchos Por ahí ponían en duda Su presencia Que algunos preferían Más de llegar El entrenador Venezolano Farías El profe Bustos Creo que ha demostrado Que es el hombre indicado Con su Tres cinco dos Un sistema heredado Sabemos del profe Fosati Ha hecho que este equipo Sea suyo ¿No? Estamos a solo Cuatro finales De ver universitario Levantar el título De clausura Y también acercarse Cada vez más Al campeonato Nacional Sabemos que toda la hinchada Crema sueña Con ver al equipo campeón Y con el profe Bustos Al mando El sueño está Más cerca Que nunca Ahora les pregunto A todos ¿No cree que Bustos Es un técnico ideal Para universitario De deportes? Déjanos tu opinión En los comentarios Y no olvides suscribirte A De las gradas A la cancha Para más contenido Exclusivo De universitario De deportes Nos vemos en la próxima Publicación O en el próximo video Recuerden que es lo más Importante que hay Y dale un muchachos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!